Sí, 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 sí. Y aquí está la sorpresa que os había reservado. Ya podéis hacer el reportaje con el mejor cantante del momento. Vamos, Bruno, ¿qué esperas? Si tengo una desilusión o cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Y no habrá, no llegará, nada que nos haga cambiar. La adversidad podrá llegar y juntos iremos también. Codo con codo al caminar, los dos unidos en nuestro afán y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Si tengo una desilusión o cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Y no habrá, no llegará, nada que nos haga cambiar. La adversidad podrá llegar y juntos iremos también. Codo con codo al caminar, los dos unidos en nuestro afán y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Nunca, 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 nunca. No, 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 no